Pensaba que te estaría escribiendo a ti Pero no quiero que esto sea una canción de amor Vivo en tus huecos Ya no me puedo dormir Dime qué ha pasado Dime dónde estamos Qué es lo que quieres De mí Ha pasado mucho tiempo Pero todavía recuerdo Esa cicatriz Y si es cierto ¿Qué quieres saber? Dicen por ahí que la han visto bailar ¿Qué parece? ¿Qué está loca? ¿Qué te mata? Si la tocas Si oyen voces en el rumbo Si algún día te la encuentras Debería seguir tu rumbo y olvidar Olvídate del aire que respira De cómo camina De cómo camina Las palabras de su boca Que parecen dinamita No te juntes demasiado Quierras olvidar Quieres olvidar su nombre Todo aquel Todo aquel que la conoce Todo aquel que la conoce Muere en el interés Dicen por ahí que la han visto bailar Que parece que parece que está loca Que parece que está loca Que te mata Si la tocas Desde que se fue aquí todo pasa lento 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 Todo aquel que la conoce Todo aquel que la conoce Muere en el intento Lento Ella lleva su veneno Nunca sabe poner freno No le digas que la quieres Porque se lo lleva aliento Ya para toda aquel Lento Ya para o сложно T Gracias por ver el video.